El alcalde con licencia en Benito Juárez y aspirante a la candidatura del frente opositor a la jefatura del gobierno Santiago Taboada aseguró que está listo para ganar cualquier método de selección. En sus redes sociales afirmó que cuenta con una trayectoria y resultados para ganar la candidatura y la jefatura de gobierno. Desde un principio he dicho que estoy listo para cualquier método, encuestas, foros, sorteos y hasta penales. Lo que sea más conveniente y refleje de mejor manera nuestro compromiso con la Ciudad de México. Comentó que durante los años que Morena ha estado en el gobierno, la inseguridad ha crecido, el metro se ha caído, el agua se acaba, no hay certidumbre en la inversión y la calidad de vida se deteriora. No podemos seguir así. Lo que está en juego es el futuro de nuestra ciudad y la de nuestras hijas e hijos. Vamos a volver a poner a la ciudad a la vanguardia. A su vez, en una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Taboada expuso la necesidad de replantear un nuevo modelo de ciudad, ya que dijo que en 23 años nada ha mejorado en la capital del país y aún hay muchos pendientes en materia de seguridad, salud e infraestructura pública. Sostuvo que aunque únicamente solicitó la licencia por 41 días al cargo de alcalde de Benito Juárez, demarcación que gobernó por 5 años, no regresará, pues se dedicará de lleno a este proyecto para emparejar la cancha en la ciudad y aseguró que será como candidato de la alianza va por la Ciudad de México. Taboada dijo no tener un plan B y que competirá por la ciudad.